¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay de malo un borracho? Nada más Todos beben y me tienes que tocar Esa china, dame una cerveza más Que de aquí no nos vamos aunque nos quieran echar Suministro, la mañana va a llegar Soy un listo, pero ya no veo na' Y mañana me tendré que levantar Vivo el tiro, me juego la vida y tal Ojalá esta noche sea el final Tiempo estricto es como a mí me gusta estar Bien colgado otra noche más Voy de lado esquivando a los demás Solo, solo nadie me quiere aguantar Que hay de malo solo un borracho más Vivo el tiro, me juego la vida y tal Ojalá esta noche sea el final Y nunca más me vuelva a levantar Y en brazos de la muerte descansar Bien puestito es como me gusta estar Bien colgado otra noche pa' variar Voy de lado esquivando a los demás Salgo solo, nadie me quiere aguantar Que hay de malo solo un borracho más Todos deben y me tienen que tocar Esa china, dame una cerveza más Que de aquí no nos vamos aunque nos quieran echar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!